De cara a octubre, generamos un acuerdo entre la lista 9 y la lista 609, entre el MPP, el espacio 609 y UNIR, que implica que nuestro candidato Claudio Soto sea candidato a diputado suplente en la lista 609, que para nosotros es una gran oportunidad porque significa, en el convencimiento de que va a ser quien la lista 609 retenga la banca parlamentaria, es una gran oportunidad para nosotros que Claudio lleve a la Cámara de Diputados, en las instancias en que ejerza la titularidad, la visión de UNIR, de la izquierda vallista que nosotros representamos, del sector nuestro, que es un sector nuevo en el Frente Amplio, pero que tiene como característica la renovación y también esto de pensar a mediano y largo plazo, nosotros queremos ser protagonistas del Frente Amplio que se viene en las próximas décadas y la posibilidad de que Claudio, en este quinquenio que se viene, pueda trabajar en el Parlamento, presentando proyectos, planteando sus inquietudes de Tacuarembó desde la perspectiva de nuestro grupo, de nuestra perspectiva ideológica y programática, para nosotros es muy importante. Seguramente uno de los temas que van a estar tratando, ¿tiene relación con AFE o me equivoco? Bueno, AFE obviamente que hemos tenido en este quinquenio a un director del sector, Williams Kellan, un director en nombre de representación de nuestro sector UNIR, de la lista 9 a nivel de algunos departamentos, acá en Tacuarembó es la lista 49, pero obviamente que ha sido un representante de lujo, que ha tenido una actuación y está teniendo una actuación muy importante de contralor y de perspectiva vinculada vinculada a la necesidad, digamos, de trabajar en el transporte multimodal y eso incluye, obviamente, la necesidad de un resurgir de AFE, ¿no? Es decir, un resurgir del tren, ¿no? Tren va a haber en Uruguay, el tema es que quede en manos privadas o públicas, ¿no? Y en eso me consta... ¿El presupuesto que tiene AFE es medio difícil que pueda seguir a futuro? Por supuesto. Exacto. Evidentemente es una de las cosas que a nosotros nos va a marcar desde el punto de vista estratégico, porque en definitiva eso no se trata de un capricho particular, sino de una visión estratégica desde el punto de vista del transporte que repercute además en las posibilidades de inserción internacional, de inversiones, de una cantidad de aspectos de la vida nacional que termina siendo también trabajo para nuestra gente, ¿no? Entonces, para nosotros es absolutamente fundamental de que dentro de la fuerza política, dentro de la coalición de izquierda, dar esa batalla para que haya una visión importante y, como vos decías, recursos como para que se pueda dar ese cambio. Amado, para finalizar, ¿cuál es tu posición sobre los plebiscitos que se vienen ahora en octubre? Mi posición sobre el plebiscito de seguridad social es la postura que tiene el Frente Amplio de manera institucional y que tiene la fórmula presidencial. Estamos en una instancia que en 50 y pico días va a estar bastante claro cuál es el panorama de cara al quinquenio que viene, con unas altas chances de que el próximo gobierno sea del Frente Amplio, que el presidente sea Jamán Duorghi, y estamos convencidos de que la mejor reforma de la seguridad social es aquella que incluye las distintas voces que tienen intereses y van a ser tocados sus intereses a mediano o a corto o a largo plazo y, por tanto, el diálogo social que tiene que haber para una reforma de este equilibrio es fundamental. Entonces, la reforma que tenemos hoy es una reforma muy mala porque es de tecnócratas en un escritorio de espalda a todas las voces que, en definitiva, son las que sufren y viven en carne propia una reforma de la seguridad social. La que se plantea en el plebiscito solo, creo que, muestra una parte de la sociedad. En realidad, nosotros creemos que un gobierno progresista, un gobierno del Frente Amplio, tiene que tener y tiene que recorrer ese camino, que no es nuevo, porque las grandes reformas que hizo el Frente Amplio cuando fue gobierno, prácticamente todas recorrieron el camino de un diálogo social previo. El otro plebiscito, el de allanamiento nocturno, en el caso personal no estoy de acuerdo, sobre todo porque no es la solución y no lo digo yo, lo dice la propia policía. O sea, los sindicatos policiales plantean que lejos está de ser la solución. La solución al tema de seguridad que hoy, lamentablemente, está vinculado intrínsecamente con el narcotráfico, porque esa es la realidad, y con el narcotráfico de un calibre que nosotros quizás no dimensionamos en su momento, y que peligramos a que sea mayor, tiene que ser una política de Estado. Ya hemos gobernado las distintas fracciones políticas, ya creo que el pase de cuentas ya fue, y el próximo gobierno, sea cual sea, tiene que recorrer un camino en ese sentido de acuerdo.